En estos días de difuntos, de muertos y de espantos, declaro simbólicamente el fin. La muerte política de Felipe Calderón. Felipe Calderón está en su tumba tratando de dar golpes y resucitar. Pero no, la realidad es que ya a Felipe Calderón y a todo su movimiento, ni quien los pele, no sirven absolutamente para nada. ¿Pero qué está haciendo Calderón? Está sacando raja de la nada. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Y para que entiendan de lo que voy a hablar, aquí está Calderón tratando de salvar la no dignidad que tiene. Ahí lo vemos diciendo que no sé qué, que no sé cuánto, y que quién sabe qué. Puras alegatas que no sirven absolutamente para nada. Dijo que todo esto había sido un atropello. Atropello. Ya, ¿para qué, Calderón? Ya no existes en nuestra vida política, entiéndelo. No te queremos. Ya no existes. Eres un fantasma. Ya no espantas a nadie, ni siquiera a los más asustados. Ese es el tema relacionado contigo, Calderón. Presentó un documento, que es este documento, donde quiero resaltar esta parte. Durante este lapso y en paralelo con la consulta a sus militantes, México Libre estará abierta a recibir propuestas y establecer conversaciones con las distintas opciones políticas y después de hacer una valoración de las mismas, decidir respecto al futuro de la organización. No nos hagamos tontos, Felipe Calderón, con este documento de dos cuartillas. Lo único que quieres es salvar lo que ya no te queda. Lo que ya no tienes es vida política. Pero me llama la atención la sarta de mentiras que vienen en estos documentos. Porque a ellos, los políticos como Calderón, no les interesa nada que tenga que ver con el pueblo. A ellos lo que les importa es el billulli, el dinero, el negocio. Ahora están abiertos a recibir propuestas. Ahora, ya que no existes, ya que te moriste, es como aquel muerto que dice, ahora sí me voy a portar bien, ya pa' qué, ya no existes, ya estás muerto, ahora sí voy a, ya pa' qué, ya no existes. Ahora, nada, simple y sencillamente eres nada. Pero lastima este tipo de declaraciones por la manera en cómo se realizan estas declaraciones tan absurdas. Se compromete y pide a sus militantes y dirigentes a realizar los actos tendientes a mantener abiertas todas las posibles opciones, incluyendo la posibilidad de candidaturas independientes. Ya sabemos que los independientes en México no existen, salvo muy contadas excepciones, y han sido un auténtico fracaso. Ahí está el bronco, ya, ¿para qué le hacemos al cuento? Pero además de todo, vean, México Libre y los cientos de miles de mexicanos y mexicanas que lo integran, que lo integran, cientos de miles, ¿cuáles cientos de miles, Calderón? Porque si tuvieras cientos de miles, no estarías donde estás, sepultado. Da gracias a que vives en México, porque en otro país decente estarías en la cárcel, ahí pudriéndote en vida. El problema de México Libre no es México Libre. El problema de México Libre es Calderón. Es más, en este país hace falta un contrapeso político serio, pero no de Calderón. No digo que Margarita Zavala, digo, honestamente, esta cosa de México Libre nació sin pies ni cabeza. Nació muerto antes de morir, para que me entiendan. Pero, más allá de todo eso, ¿cuántos cientos de miles pudieron participar ahí? Si a duras penas pudieron hacer sus convocatorias, o como se llame, si a duras penas pudieron armar una idea de qué, de qué, qué puede defender Calderón a estas alturas del juego. La corrupción, los negocios mal habidos y toda la serie de cosas que tuvieron los dos. No, porque Margarita Zavala estaba ahí y es también cómplice de todo lo sucedido en aquel momento. Me refiero a esa presidencia que irrumpió con corrupción, siguió con corrupción y todavía estamos pagando las consecuencias, entre otras, de una estúpida guerra. Sin estrategia, sin pies ni cabeza. Calderón debe cientos, ahí sí, ahí sí, cientos y miles de muertos. Los miles de muertos que hubo durante su sexenio. Los miles y miles de millones de pesos que estuvieron vagando en su sexenio. Por eso declaro la muerte política de Calderón. Y la declaro así, en ese sentido de ya no volver. ¿Qué pueden ofrecer a estas alturas del juego? Desde luego, hay ahí algunas maneras de salvarse. Algunos de sus integrantes pues irán a algún partido. Algunos de sus integrantes, los cientos de miles de integrantes, pues se unirán así por México a alguna de estas jaladas. Por eso me lastima que este México tenga todavía la manera de resucitar a estos personajes nefastos de la vida política mexicana. Tenemos uno marihuana, tenemos uno que debería de estar en la cárcel y el otro que vive como rey. Me refiero a Peña Nieto y a Fox. Ese es lo que se vive en este país donde los muertos políticos todavía como fantasmas están dando vueltas y vueltas y vueltas en su tumba. Por eso lo digo y lo sostengo. México libre, estás desaparecido. Calderón, no existes. Margarita Zavala, no tienes nada que ofrecer. Ahí están los golpes de ahogado. Ahí está la manera en cómo está tratando de ayudar a sus cientos de miles de militantes. Por favor, a estas alturas del juego, ¿a quién engañan, malditos? Y de todo este numerito, yo ya estoy hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre. Para que me entiendas.